Atención con esta noticia, una con 29 minutos, suspenden temporalmente a las empresas de transporte público, servicios Lima, Chosica y 78 S.A. Luego de que, una vez más, ocurriera un accidente. Esta vez dos unidades chocaron en la vía expresa de la avenida Grau. Uno de los cuatro heridos fue dado de alta. Vamos con el reporte. Otra vez los llamados chosicanos vuelven a poner en peligro la vida de los pasajeros y transeúntes. Cerca de las seis de la mañana, dos de estas unidades chocaron cuando realizaban una carrera en la vía expresa de la avenida Grau. Según contaron los testigos, ambas Custer competían por ganar más pasajeros. Este vehículo terminó sobre la vereda sin lunas y con la parte trasera inservible. Este otro quedó en medio de la pista con el parachoques y la luna destrozado. En su interior, el cobrador hacía esfuerzos para poner en marcha el vehículo. Pese a la fuerza del impacto, este hombre dijo no haberse percatado de la velocidad a la que viajaba. Yo estaba atrás cobrando, no le puedo decir nada. ¿El otro carro se metió? No le puedo decir nada porque no he visto nada. Cuando uno cobra se va así para atrás. Cuando uno cobra también se percata si el carro está yendo a velocidad o no está yendo a velocidad. El accidente es de improviso, no te avisa. Este accidente dejó a cuatro personas heridas. El Ministerio de Salud, a través de un comunicado, informó que las víctimas, tras ser atendidos por unidades del SAMU y de los bomberos, fueron trasladadas a la Clínica Internacional. Uno de los pacientes fue dado de alta. En tanto, la Municipalidad de Lima suspendió de forma preventiva la autorización de las empresas de transporte de servicios Lima, Chosica y 78 Sociedad Anónima. Además, adelantó que a cada una se le impondrá una multa de 16 mil soles. También señaló que los choferes de ambos vehículos fueron suspendidos e informó que se les abrirá un proceso sancionador. Este podría terminar en una inhabilitación definitiva para realizar el servicio de transporte público.